Ya, los dos, de fresa. ¿Vienes a Gasti ahorita con vacuna en mano? Marcos, ¿cuál era tu nombre? Carlos, Marcos, Carlos. Tengo vacuna. ¿Se la ponen o no se la ponen? Yo no. Yo sí. Salimos de vuelta a la calle, amigos, inspirados por Henry Spencer y la tía Susi, la doctora vacuna que se le va a preguntar. Vimos en un video que la gente decía que no se vacunaba y ahora decía que sí se vacunaba. Ya pasó un tiempito, ya se sabe que llega la vacuna al Perú. Perdón, ahorita este mes. Y vamos a ver cuánta gente está dispuesta a vacunarse y cuánta gente no. A ver. Una preguntita. Ahí está, súper predispuesta. Rapidito, solamente. Si vienes a Gasti y te da la vacuna, ¿te vacunas o no? Sí. Súper claro. Muy fácil. Si vienes a Gasti con la vacuna ahorita y te la ofrece, ¿te la pones o no te la pones? No me la pongo. ¿Por qué tan segura de que no? No sé, los efectos secundarios. No te escucho, perdón. Los efectos secundarios, no sé. Pero no los han dicho todavía, pero igual tienes miedo de los efectos secundarios. Sí. Muy bien, vaya, tranquila. Jesús, pregunta, rápido. Si vienes a Gasti y te dice, papi, acá está tu vacuna. ¿Te vacunas o no te vacunas? ¿Cómo? Si viene... Si viene, te dice, Jesús, esta es tu vacuna, toma. ¿Te vacunas o no? No, yo personalmente no, no, no pienso en eso. No, y si él viene, tampoco, no, no lo haría. ¿Y por qué no? ¿Por qué tan seguro así no? Porque, este, bueno, yo tengo, este, ideas, este, no, sobre, tal vez podría ser, este, no, no beneficioso para mi salud. Ajá. ¿Prefieres cuidarte de otras maneras? Claro, hay muchas formas, ¿no? Pero también podría ser, este, que pase un tiempo y de ahí, tal vez, este, proyectarme, ¿no? Para la vacuna, ¿no? O sea, de repente en enero no, pero de repente en febrero sí. Tal vez, tal vez, ¿no? Pero vamos a ver todavía, ¿no? Este, qué pasa durante este año y el próximo año y tal vez, ¿no? No tengo, no tengo apuros sobre, no tengo apuros todavía sobre ese tema, ¿no? En realidad. Está muy bien, maestro. Conté este teléfono, muchas gracias por contestar, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. No, no, no me llaman, no. ¿Quién es? No, no me llaman, es el alarma. ¿Alarma de qué? Es la alarma que ya es hora de que ya dejen de entrevistarme. Troleado, ¡pam! Bien, maestro, buen día. No le doy, no le doy para cuidarnos. Un gusto. Ya, los dos, de fresa. Vienes a Gasti ahorita con vacuna en mano. Marcos, ¿cuál era tu nombre? Perdón. Carlos, Marcos, Carlos. Tengo vacuna. ¿Se la ponen o no se la ponen? Yo no. Así, tajante. Tajante, no. Yo sí. Sí saben que la vacuna tiene que ser como entre todos para que funcione, ¿no? O sea, si tú te la pones y él no, medio que por la hueva. ¿Perdón? O sea, si tú te la pones y él no, medio que no funciona mucho. La inmunidad en general. Pienso que todos debemos vacunarnos. Ahora que ya va a llegar la vacuna, tengo entendido de que va a llegar una vacuna china, que es 50% de efectividad. Es lo que hay. Hay que vacunarnos. Hay que preocuparnos por nuestras personas mayores, más que todo, ¿no? A los jóvenes normal, ¿no? Si no fuera por la nueva cepa, estaríamos nosotros fuera de eso, ¿no? Pero más que todo por las personas mayores. Me parece una respuesta muy completa y quiero preguntarle a Marcos, ¿por qué tan seguro así el no tajante? Porque, sinceramente, yo tengo un pensamiento un poco paralelo a lo que el común denominador piensa sobre toda la pandemia en general y la enfermedad como tal. Considero de que quisiera informarme mucho más al respecto sobre la vacuna para tal vez tomar una decisión y en el futuro cambiar mi opinión y para tal vez sí vacunarme, ¿no? Pero quisiera estar más informado. O sea, por ahí en enero no, pero en septiembre sí. Puede ser. Ya viendo que, digamos, hay gran parte de personas vacunadas y que no han presentado efectos secundarios o cosas así, ¿no? Como alterado. Bueno, efectos secundarios probablemente. Entonces, siento que ya viendo eso, estaría un poco más confiado tal vez y lo haría. ¿Qué edad tienen, muchachos? Yo tengo... Acabo hoy y es su cumpleaños. ¡Uy! ¡Talán, talán, talán, talán! Ahí nomás. Este... ¿Qué edad? Es mi cumpleaños. 24. 24. Feliz día. Gracias. Espero que lo pases bien dentro de lo que se pueda hacer. ¿Y te voy a dar, Carlos? 22. Mira, 22 y 24 los muchachos andan informados. O por lo menos con pensamiento propio y crítico. Muy bien, muchachos. Vienes a gastia ahorita, le ponen la vacuna, papi, quieres vacuna, pum, pum. ¿Se la ponen o no se la ponen? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien, así determinado. ¿Tú? Yo no me lo pondría, la verdad. ¿Por qué tan seguro de que no? Porque he visto que en ciertas personas sale sobre este... ¿Cómo te puedo explicar? O sea, tienen alergias o tipo de reacción... Reacciona mal su cuerpo, ¿me entiendes? Y no está certificado que con todas las personas va a ser lo mismo. Así que prefiero, o sea, no correr riesgo y estar tranquilo que hasta ahora, gracias a Dios, lo estoy. Y así seguirme cuidando, ¿no? Como siempre lo he hecho. Está muy bien. Está con la mascarilla bien puesta, además. Este, buen pensamiento. Y ahora te pregunto a ti, ¿por qué tan seguro de que sí? Porque es un método de defensa que están dando ahorita, ¿no? Solo por eso. Está bien. ¿En la agenda le importe? O sí, me vacuno. Ya, pues ya está. ¿Qué tanto, qué tanto? Si tuviese la posibilidad, ¿te vacunarías o no? Claro, ¿por qué no? Me gusta esa respuesta, ¿por qué no? Tú así, con esa confianza que tienes, cuéntanos por qué lo tienes tan claro. Nada más que todo para este premio, ¿no? Estoy... Ya no hacemos contagio. Tomarco, pregunta. Si tuviese la oportunidad, ¿te vacunarías o no? La oportunidad, claro que sí. ¿Ah, sí? ¿De frente? ¿Lo tienes seguro? No, lo tendría que pensar todavía. Por eso, te estoy preguntando. ¿Ya lo has pensado? Viene, este, sagaste y te dice, papi, acá está tu vacuna. ¿Aceptas o no aceptas? No. No aceptas, pero hace 30 segundos me dijiste que sí. Sí, pero hablaría todavía con mis padres, ¿no? Para aceptar esas cosas, porque todavía... Si tus padres se vacunan, tú también. Claro, pues sí. ¿Qué tal la vacuna? Si es bien, ya va acá, ¿no? Claro. Claro. Si está bien, está bien. Y si está mal, está mal. Claro. Perfecto, me parece muy... ¿Cuál es tu nombre? Kessia. ¿Qué Kessia? ¿De dónde eres? De la isla Madagascar. Me estás veromeando, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te trajo aquí en pandemia? No, llegué en Perú hace dos años ya. Y pandemia y ya no puedes volver. Eso. Así que, menos mal, o sea, gracias a la pandemia ya me pude quedar más tiempo. ¿Y cómo así sabes tan bien español con dos años en Perú? No, aprendí el colegio hasta el bachillerato y de ahí fui a vivir en España. ¿Ya? Vi unos dos bebés en España y me mejoré. Y ya pues... ¡Alucina! ¡Es increíble! ¿Senia es? ¿Cómo? ¿Tu nombre era Senia? Kessia. Kessia, perdón, tengo muy mala memoria. Kessia, ¿qué haces acá? ¿Trabajas, estudias? Sí, llegué para trabajar como cooperante internacional de parte del gobierno francés. ¡Es increíble! ¡Increíble! Para no dejarte de lado, perdóname, ¿cuál es tu nombre? Lu. ¿Eres de acá? Sí. ¿Se conocieron en el intercambio o algo así? No, durante nuestro voluntariado. ¿Tú no eres de acá? No me digas que eres de acá. No, no, tampoco. ¿De dónde eres tú? De Francia. De Francia. Otra que habla muy bien española, muy bien. ¿Y estás acá hace dos años? Hace un año y medio. ¿Se conocieron en el voluntariado? Sí. Imagínense que viene el presidente del Perú y les trae la vacuna a su mano. ¿Se la pondrían o no se la pondrían? Jamás. ¿No? Jamás. No, no, no. ¿Para nada? ¿Sí? Segurísima. Sí, segura. ¿Y si fuera el presidente francés y estuviste en Francia? Tampoco. No, no importa de dónde venga la vacuna. No, no importa. Maña, ¿y tú? Tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, le voy a decir algo, ¿ya? La vida es riesgo. O sea, siempre hay un riesgo. A tomar la moto, a tomar el auto, a tomar un avión, a comer en un local. O sea, siempre hay un riesgo. A irse de Madagascar hasta Perú. También, a tu riesgo, ¿no? Entonces, creo que hay que vivir. O sea, tampoco el COVID no se va a desaparecer, ¿no? Hay que seguir viviendo con ese riesgo, ¿no? Me encantan, me encantan, me encantan las dos. Me encantan, chicas, que les vaya muy bien. Me imagino que todo el tiempo tardan de la película, de Madagascar y demás. También. Es un chiste recurrente, pero te tengo que pedir que los tres nos despidamos del video moviendo el bote, como se dice en español. Escucha la música que es tendencia en Estudio 92. Primeros en tu música.